Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nutricional TV. Muchas gracias por estar conmigo nuevamente aquí en mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y bueno pues hoy vamos a meternos otra vez al tema de la alimentación infantil. Hoy entraron los niños a la escuela por lo tanto pues yo sé que muchas mamás pues les interesa saber cómo podemos balancear o cómo podemos hacer un lunch saludable. La semana pasada les estoy hablando un poquito sobre esto, sobre la alimentación en los niños en este regreso a clases y de hecho en mis redes sociales en Facebook y en Instagram les enseñé lo que hoy les mandé de hecho a mis hijos. Y bueno pues me estuvieron preguntando mucho que si era poco, que si era mucho, que si estaba bien balanceado, si ellos podían balancearlo de alguna manera y bueno pues quiero como meterme un poquito más de lleno hoy y explicarles cómo debemos de estar planeando el lunch de nuestros hijos. Porque créanme que es una gran diferencia si nosotros lo tenemos ya desde prácticamente una noche antes o desde el mismo domingo ya tener todos los lunch de la semana ya bien pensaditos y bien organizados porque de esa manera para mí es mucho más fácil en la noche ya dejarlos prácticamente listos. Hoy casi fueron mis hijos, créanme que estuvimos en la loca siempre los primeros días sobre todo pues al regreso de vacaciones son así como una locura ¿no? en lo que volvemos a agarrar la costumbre de la rutina y yo por haberlo hecho desde ayer hoy estuve mucho más tranquila si les preparé su nutri jugo. Todos desayunaron, se tomaron un Nutri Smoothie que es un licuado que lleva frutas, que lleva cereales, que lleva leches vegetales. Ustedes ya han escuchado un Nutri Smoothie y bueno pues su lunch ya estaba listo. Así es que bueno pues vamos a comenzar. Les voy a dar 10 tips con los cuales ustedes pueden elaborar un lunch totalmente balanceado y saludable. El número 1. No me los manden a la escuela sin desayunar. Esta es como la regla y el tip más importante porque muchos creemos que pues no pasa nada ya se comerán el lunch más adelante pero desde que ellos llegan a la escuela ellos ya tienen que poner atención, ya les están dando indicaciones, ya tienen que empezar a pensar. Si nosotros no le damos al cuerpo algún tipo de combustible, de gasolina, pues ¿cómo estamos esperando que nuestro cuerpo funcione adecuadamente? Acuérdense que es como si nosotros nos vamos a carretera y no le ponemos gasolina al coche tal cual. Nosotros los estamos mandando y pretendemos que además de que tienen que despertarse temprano y pueden tener sueñito, pues toda su atención esté completa en los profesores, en la maestra y demás. Entonces vamos a tratar de sí darles algo, como yo siempre se los recomiendo de entrada un jugo verde. Con esto ellos ya van a tener la porción de vitaminas y minerales por lo menos del día o si no es que ya una gran cantidad avanzada y darles un desayuno que también sea balanceado y saludable. Número 2. El lunch debe de ser una comida más pequeñita pero bien balanceada y nutritiva. No creamos que tiene que ser del mismo tamaño que una comida principal porque a veces les mandamos bueno 40 toppers y queremos que además todos se lo coman y nos enojamos si es que regresan con comida. Recuerden que este momento también es para que ellos tengan una distracción, para que puedan jugar, para que puedan correr y no se trata de que los mantengamos sentados durante la media hora, 40 minutos que ellos tienen este recreo. Entonces que sea algo más pequeñito, denles varias opciones que ellos puedan picar y que no sientan de inicio desde que abren la lonchera que se les viene encima la cantidad de comida. Número 3. Es importante que estén consumiendo carbohidratos. Acuérdense que los carbohidratos nos van a dar esa energía inmediata y también son los responsables de darle la glucosa a nuestro cerebro, que es con lo que el cerebro funciona adecuadamente. ¿Cuáles son las fuentes de carbohidrato? Bueno, pues como se los he estado enseñando, les podemos mandar alguna fruta como puede ser piña picada, papaya picada o en un momento hasta un cóctel de frutas. Les podemos enviar manzana para que ellos se la coman o también como ustedes lo saben partirla y dejarla ya en trocitos bien tapadita para que no se empiece a oxidar. Podemos también mandarles ya sea naranjas, ya sea en octavos o a la mitad. Como opciones también de cereal podría ser en un momento dado un sándwich. ¿Con qué tipo de pan? me preguntan muy seguido. Bueno, yo recomiendo el pan ese es digamos que el top de los panes. ¿Por qué? Porque es totalmente orgánico, porque está elaborado con granos y leguminosas germinadas, porque tiene proteína. Pero si ustedes no encuentran este, yo les sugiero el pan que menor cantidad de químicos tenga, que no tenga azúcares añadidas, ni aceites extras. Es mucho mejor opción si lo compran ustedes en la panadería y lo van partiendo o en un momento dado solamente buscar que sea lo más artesanal posible. Esto sería por ejemplo también el carbohidrato. Y vamos a estar tratando de evitar estarles mandando por ejemplo papitas o galletas procesadas. Si ustedes quieren pueden elaborar algún tipo de galletita de avena y eso también mandárselo. Estos serían prácticamente los carbohidratos. ¿Cómo debemos de contabilizarlos para los niños? Bueno, yo les sugiero como regla general que a los niños sí les manden dos carbohidratos durante el lunch. Como proteína también recuerden la regla número uno que va a ser ellos van a comer tal cual o que cabe en la palma de su mano con todo y dedos. No quieran que ellos coman la misma cantidad que ustedes están comiendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no necesitan tanto. Además créanme que van a estar súper llenos y no se lo van a terminar. ¿Qué les podemos mandar de proteína? Puede ser proteína animal o proteína vegetal. A mí en ocasiones me gusta mandarles un huevito duro partidito o en un momento dado también les pueden mandar atún en agua y hacerles algún tipo de sándwich. Les pueden mandar también, no sé, pechuguita de pollo en trocitos. Ya ustedes la cocinan en la mañana, la parten en muy chiquititos y también eso les puede servir. Pero lo que sí les recomiendo es evitar mandarles embutidos. Ni jamoncito, ni de pavo, ni de, no sé, de puerco, ni tampoco salchichas. Todos estos desgraciadamente están llenísimos de químicos, de sal, de sodio, tienen colorantes. Vamos a tratar de evitar, esta no es una muy buena fuente de proteína. Vamos a irnos más hacia lo que les acabo de comentar. Ahora, algo también importante, así como también hablamos de los carbohidratos como son las frutas y los cereales, pues también les va a ser bien importante que les estemos mandando verdura. Las opciones, pues las más frescas y las que normalmente llegamos a ver, podrían ser pepinos, zanahorias, jícamas, en un momento dado con limón y un poquito de sal de mar o un poquito de chile en polvo. Esto también va a ser muy bueno porque les vamos a estar dando fibra. Si nosotros no se las dimos en el nutrijugo, la van a obtener cuando están consumiendo verduras crudas. Así es que sí traten de estarles rotando ya sea unos días fruto, otros días verdura, pero estas van a ser totalmente libres. No van a entrar dentro de ninguna categoría y no se van a clasificar como un macronutrimiento porque va a tener en muy poquita cantidad proteína, carbohidrato y grasa. Por lo tanto van a ser libres. Y por último vamos a ver cuánta grasa les debemos de dar. Yo les recomiendo que en cada comida les den un poco de ella. Es bien importante para muchas funciones neuronales estarles dando un poco de grasa, pero no cualquier grasa. Grasas naturales, las que vienen en los alimentos como pueden ser cacahuates, nueces, almendras, un puño de estas es maravilloso. Les podemos estar mandando también sándwichitos de aguacate. Esto también es algo increíble para ellos. O inclusive hacerles sándwiches de crema de cacahuate. Esto para mí, bueno la verdad es que es una muy buena opción porque ya viene incluida la proteína y la grasa. Pero no se vayan por cualquier crema de cacahuate porque en el súper y en muchos lados van a encontrar un sinfín de marcas. Siempre busquen que la marca que ustedes estén comprando no tenga grasas hidrogenadas, que no tenga azúcares añadidos, que no tenga un sinfín de químicos. Busquen por ejemplo alguna que prácticamente sea cacahuates y sal o que tenga la menor cantidad de ingredientes. Estas por ejemplo son las que yo no estoy recomendando y a mí me gusta algo más natural que bueno saben que son las que yo tengo a la venta en la tiendita. O también existen opciones por ejemplo en Costco y en otras tiendas orgánicas donde van a poder encontrar. Ahora el número 7 es mandarles agua. El agua es totalmente libre. Esta no tiene que entrar como ningún macronutrimento. Pero si nosotros les llegáramos a mandar juguitos envasados ahí ya entrarían más carbohidratos. Entonces como yo les dije, la opción siempre va a ser tratar de estarles mandando dos carbohidratos. Si queremos podemos darles otras opciones pero tratar de no abusar de la cantidad de azúcares también que estemos mandando. Número 8. Todo esto que yo les estoy enseñando y cómo debemos de ir balanceando proteínas, carbohidratos y grasas también va a depender mucho de la edad de sus hijos. Para niños muy chiquitos yo creo que con uno o dos carbohidratos es más que suficiente. Hablemos no sé desde kinder hasta primaria inferior. Cuando ya estamos hablando de primaria superior, secundaria y prepa, a lo mejor ellos sí les pueden mandar unos tres carbohidratos aproximadamente o sabiendo que a lo mejor no se van a comer todo y ya al final del día van a estar consumiendo dos en total. Pero de proteínas sí busquen que sea del tamaño de la palma de su mano con todo y dedos y de grasa pues un poquito para el lunch de cada uno de ellos. Ahora, no quiere decir que nunca van a estar comiendo algún postrecito. A mí de hecho me gusta los viernes dejarlos que compren algo en la escuela. O en un momento dado ustedes les pueden mandar un lunch saludable y a lo mejor ponerles unas pasitas o un chocolate pequeñito o algo para que ellos sientan que bueno pues es de alguna manera su comida libre. Pero sí nada más sin abusar. No quiere decir que es el chocolate más aparte la lechita y aparte el juguito. Eso vamos a tratar de evitarlo, que ellos entiendan que solamente es un día a la semana y hasta en un momento dado ellos podrían escoger cuál sería esta comida. La número 10 es tener los utensilios para que ustedes puedan elaborar el lunch o donde ustedes se los manden los más clean posibles. Busquen que tengan plásticos libres de BPA que pueden encontrar en la parte de atrás de sus toppers. No utilicen aquellos que ya empiezan a desprenderse, que se están digamos ya están muy viejitos. Traten de que siempre estén en óptimas condiciones. Las botellas yo siempre recomiendo que igualmente sean con plásticos. Abajo les va a decir libres de BPA que es un plástico que es tóxico o en un momento dado de acero inoxidable. Estas van a mantener las bebidas frías o calientes en un momento dado. Es totalmente limpio y no está soltando ningún tipo de químico que les pueda hacer daño. Bueno, pues espero que todos estos tips les sirvan. Esto es básicamente para elaborarles un lunch saludable. Ya iniciamos con el pie derecho las clases, así es que es momento de poner cartas en el asunto. Yo les sugiero tener un calendario, puede ser hasta un calendario de pared, donde ustedes vayan planeando cuáles van a ser los lunch. Siempre como les digo, buscar fuentes de carbohidrato, de proteína y de grasa. Tratar de balancearlo de una forma saludable. No irnos solamente a un grupo, sino tener un poquito de todo. Para mí también una buena opción es hacerles como una especie de buffet que tengan ellos para picar en pequeñas cantidades, pero que de esa manera ellos tengan la opción y por qué no planear el lunch con ellos. Si una noche antes ustedes les preguntan como qué se te antoja mañana, créanme que es mucho más factible que ellos se lo coman a que si nosotros nunca les preguntamos y se los pusimos solamente ahí. Así es que bueno, pues espero que todo esto les sirva. Si les gustó, los invito a darle like, compartir este programa. Recuerden que también ya hice uno anterior que pueden checar en mi canal de YouTube sobre el regreso a clases. Y pues cualquier información no olviden estarme siguiendo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde normalmente les estoy compartiendo muchas de las comidas que yo hago o que les hago a mis hijos para que tengan también más ideas. Les mando muchos besos, nos vemos pronto y no olviden suscribirse al canal. Saludos. Bye.